¡Millios! 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 ¡Millonarios! ¡Mario la deberá cómo le pegaste! ¡Qué disparo! Esa pelota que parecía mordida se tiraba carnal abriendo la mano izquierda Le hace un extraño ese balón y se mete para poner el partido uno por uno Señoras y señores, millonarios cerca del título ¡Millios 1! ¡Millios 2! ¡Millios 3! ¡Millios 4! ¡Millios 5! ¡Millios 6! ¡Millios 7! ¡Millios 8! ¡Millios 9! ¡Millios 10! ¡Millios 11! ¡Millios 12! ¡Millios 13!